Hola, ¿qué tal? Nuevamente, buenas tardes, estimados alumnos de integración y matemáticas financieras. En esta ocasión vamos a ver interés simple e interés compuesto. Para eso, ustedes hicieron un trabajo de investigación, por lo que procede es homologar los términos, las fórmulas, las expresiones y resolver algunos ejercicios. Entonces, vamos a recordar rápidamente la definición, el concepto de interés o intereses. Es el costo que se paga por el uso del dinero a través del tiempo. O sea que yo tengo un dinero que voy a usar o que me van a prestar en un periodo de tiempo y eso genera un interés y se expresa en porcentaje, que va multiplicado directamente al monto inicial de la operación. Hay un periodo de tiempo en el cual es un inicio y un término. Al término ya está grabado nuestro costo inicial. Posteriormente, algunos autores lo denominan como el producto de una inversión. Si yo voy a prestar un dinero durante un tiempo, un año, dos años, pues debe de reedituar un producto, que en este caso es el interés. Y lo vamos a determinar con la letra I mayúscula, interés anual, I minúscula, interés por periodo. Este interés por periodo puede ser semestral, trimestral, bimestral, mensual, etc. Pues entonces rápidamente comentamos cuál es la fórmula que aplica para el interés simple. M es igual a I minúscula por C, donde M es el monto. Algunos autores lo van a ver adelante como valor futuro. I es el interés en porcentaje, dado en por ciento. Y C es el capital inicial. También se considera valor presente neto. Pero para términos prácticos, en este curso lo vamos a denotar como capital al valor inicial. Bueno, respecto al interés compuesto, varios autores definen prácticamente lo mismo. Es esta fórmula. Puede aparecer con literales distintas. Por ejemplo, aquí la I puede ser diferente por una I mayúscula. La N la puede cambiar por la T. Sin embargo, significan lo mismo. Antes de escribirlo, te lo voy a comentar. Este es el monto o valor futuro. Este es el capital de inversión inicial, capital inicial o valor presente. Esta I es la tasa de interés por periodo. Ya sea mensual, bimestral, semestral, anual, día a día. Y N es el número de periodos de la inversión. Por ejemplo, si son dos años de inversión capitalizable, bimestralmente, entonces son seis periodos por año. Finalmente, en dos años, serían doce periodos de inversión. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo. Entonces ya está, es lo que está ahí de color negro. Monto, capital, interés por periodo de inversión. Y el número de periodos totales de la inversión. Aquí está. Esta fórmula es para tenerse ahí a la mano siempre. Porque se va a ocupar, usted la va a ocupar muchísimo en contabilidad, en administración financiera y unidades de aprendizaje posteriores. Entonces, aquí mismo, acabo de anotar I, I minúscula. I minúscula es el interés por periodos de inversión. Y ese se calcula a través del cociente del interés anual sobre el número de periodos de la capitalización. La capitalización es el modelo de inversión a través del cual se divide el interés anual. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago capitalización semestral, quiere decir que en dos ocasiones al año se va a efectuar la capitalización o composición. Y puede ser como uno lo elija, semestral, cuatrimestral, trimestral, bimestral, mensual, semanal e incluso diario. ¿Sí? Entonces, con base a lo mencionado, ya podemos definir qué es el interés compuesto. En términos prácticos, se dice que el interés compuesto es aquel que se reinvierte al final de un periodo de inversión. Si tengo como capital inicial 100 pesos y los hago capitalizar mensualmente, entonces cada mes me va a generar un interés contable. Ese interés se vuelve a invertir, se suma. Y comienza nuevamente el gravamen del interés correspondiente, haciendo de tal manera que esto vaya creciendo indefinidamente. Mientras mayor sea el periodo de inversión, mayor va a ser el monto final y viceversa. Si yo capitalizo semestralmente, no va a ser lo mismo que se lo hiciera cuatrimestralmente o trimestralmente o mensual. Existe una diferencia. Esa diferencia es cada vez mayor. Mientras menor es el periodo de capitalización, ustedes se van a dar cuenta que los montos van a ser mayores. Entonces, para eso necesitamos hacer un ejemplo. Ejemplo 1. Por favor, usted va a anotar lo siguiente. Obtenga el monto compuesto por 22 mil dólares durante 7 años. Al 11.5 por ciento anual capitalizable en semestres. Para la solución solamente debo sustituir, ¿cuál es el capital? 22 mil. Uno más I. ¿Quién es I? I es el interés por periodo. ¿Cuántos periodos al año hay? Pues son dos. ¿Y cuál es la tasa de interés anual? La que me están dando es 11.5 por ciento. De tal manera que I, minúscula, o interés por periodo, va a ser igual a 0.115 sobre 2. Y es igual a 0.0575, entonces yo tengo que agregar aquí, ¿sí? 0.0575. Este es el interés por periodo. Entonces, si esto va a ser durante 7 años, ¿sí? N, el número de periodos totales, va a ser igual a 7 años por el número de periodos de capitalización al año, que son 2. Y finalmente, esto me queda igual a 14. Si hablamos de 7 años, hablamos de 14 semestres. Es un producto. Y da un resultado de 48.122.47 dólares. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Bueno, pues una cuestión muy importante que tiene que ver con el interés compuesto es los beneficios que uno obtiene al emprenderlo en diferentes tipos de capitalización, modelos de capitalización, ¿sí? Que ya comentamos, ¿no? El modelo de inversión puede ser semestral, trimestral, mensual. A eso se le llama composición o capitalización. Y usted va a anotar, por favor, lo siguiente. Ejemplo 2. Se invierte a largo plazo 250.000 pesos. ¿Sí? 250.000 pesos efectuado por una compañía de tamaño mediano. Bueno, la tasa de interés es del 12% anual y cada periodo el interés se reinvierte íntegramente. O sea, una vez que tenemos el interés se vuelve a reinvertir sumándose al capital inicial. Es el interés compuesto. Inciso A. Si los intereses se capitalizan semestral, ¿cuál será su valor después de 20 años? 20 años es una inversión a largo plazo. Entonces, para el inciso A, lo primero que tenemos que hacer es calcular el interés por periodo. Y este va a ser igual a el interés anual, que es punto 12, dividido semestralmente. Son dos periodos al año. Y me queda que esto es igual a punto 06. Entonces, ¿cuántos periodos van a ser, si hablamos que son 20 años por dos periodos en un año? Al final van a ser 40 periodos. Ya esta información es suficiente para describir. Pues, ese es el capital, 250 mil pesos. A 20 años son 40 periodos, el interés por periodo. Hacemos las operaciones y me resultan 2 millones 571 mil 429 pesos con 48 centavos. Eso es lo que me deja 12% anual, 20 años capitalizado semestralmente. Lo voy a dar este, voy a tratar de enfocar esto, pon atención. Pon atención, si se puede. Ahí está. Inciso B, trimestral. En este caso, el punto 12 lo tengo que dividir entre 4, porque son 4 periodos al año. Si yo al año lo divido en 4 periodos, son trimestres. Por lo tanto, el interés por periodo es de 0.03. Ese 0.03, ahora lo tengo que devaluar aquí. Y además, el número de periodos va a ser igual a 20 años, 20 años por 4. En total son 80 periodos. Aquí es 80. ¿A qué es igual? Vamos a escribir aquí el resultado del inciso B. El resultado de esta operación es 2 millones 660 mil 222 pesos con 64 centavos. Entonces, vea usted aquí, como existe una diferencia más o menos de 90 mil pesos. Lo que implica invertir semestral, es menos redituable que si lo hiciera trimestral. Así que, el inciso C, el inciso C, para calcular I, el interés por periodo. Bueno, pues ahora es tomar el 0.12 y dividirlo entre 12. 12 meses tiene el año. Si la inversión va a ser capitalizable mensualmente, entonces tengo que dividir entre 12. Y esto me da 0.01. Y lo voy a sustituir. ¿Cuántos periodos serán entonces? Si son 12, 12 por 20. 12 por 20 son 240, son 240 meses en 20 años. Más o menos lo que has vivido, ¿no? 240 meses de edad tendrás, si es que tienes 20 años. Y lo escribimos acá, el punto 1 y 240 como exponente. Es el número de periodos totales en 20 años. Y el inciso C va a ser igual. El resultado de la inversión mensual es de 2.723.138 pesos con 41 centavos. Eso implica que es unos 43.000 pesos más que si fuera trimestral. Existe más ganancia si yo hago la capitalización mensual que trimestral y que semestral. Entonces vamos a pasar al inciso D. Mire, existe un modelo de capitalización diaria. Este modelo considera al año financiero, me llaman también año fiscal, de 360 días. 360 días, es el año fiscal. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues vamos a calcular a I. I va a ser el interés por día. Y eso se hace, eso se hace dividiendo el punto 12 entre 360 días. Eso se define, por ejemplo, en las inversiones que son a 15, a 20 días, que así elige el cliente porque es más redituable, según tenga conveniencia a las políticas del banco. De tal manera que este cociente, y es esta cifra, punto 000333333. El 3 se sigue en la pantalla de la calculadora, pero hay unas calculadoras que me dan directamente el valor de 3.33333 por 10 a la menos 4. ¿Sí? En ese caso, pues, no se inquiete porque lo puede tomar así tal cual y sustituirlo aquí, donde corresponde. Para eso, el número de periodos N va a ser igual a 360 por los 20 años. ¿Cuántos días son? Son 7200 días. ¿Sí? En 20 años han transcurrido 7200 días fiscales los cuales al evaluarlos en la fórmula que tenemos aquí me queda un capital por 1.0033333 elevado a las 7200. ¿Cuál es el resultado de esa operación? Por favor, con sus calculadoras deben de checar que esos resultados sean los que estoy dando. Entonces, este ya ya lo escribí aquí arriba. Inciso D capitalización diaria. 2.754.692 pesos con 24 centavos Si se fija bien pues existe una diferencia de unos veintitantos mil pesos ¿no? 26, 27 mil pesos Eso implica que el modelo de capitalización diaria deja mayor rendimiento que si fuera semestral o incluso que si fuera anual Anote usted conclusión Podemos observar con los resultados anteriores que se concluye que el modelo de inversión con mayor rendimiento es la inversión diaria ¿sí? Vea usted la diferencia que hay entre un modelo y otro Así que si a usted le preguntan ¿cuál es el modelo de inversión con mayor rendimiento? Pues es la que tiene periodos cada vez más cortos Vamos a continuar con el último ejercicio de este video y del tema de interés compuesto Para eso yo a usted lo voy a retar a que identifique si puede con este razonamiento matemático Así es que anote por favor Se invierte una fuerte cantidad de dinero a una tasa de interés del 10% anual capitalizable trimestralmente Pregunta inciso A ¿Cuánto tiempo tarda en duplicarse? ¿Y cuánto tiempo tarda en triplicarse? Esto estimados alumnos les da una idea de cuál es el mejor manejo para los modelos de inversión sin hablar específicamente de cantidades Aquí no tenemos cantidades solamente tenemos lo que hemos visto del concepto el interés compuesto ¿Sí? Así que para hacer ese cálculo vamos a considerar nuestra fórmula ¿Sí? Entonces para el inciso A duplicarse significa que el capital se haga el doble entonces el monto va a ser igual a dos veces C y esto es lo que se sustituye acá me quedaría 2C es igual a C que multiplica a uno más I ¿Quién es I? I pues es el 10% 0.1 dividido entre los periodos que son al año si es trimestralmente entonces tengo cuatro periodos al año esa división me da 0.025 aquí 0.025 elevado a la n entonces ya se dieron cuenta como no era necesario el capital porque si yo paso este capital dividiendo solo me queda 1 que multiplica en 2 y el 2 es igual a 2 de aquí 2 es igual a 1.0 0.025 elevado a la n de aquí tenemos que despejar a n ok fíjense como aquí estoy dejando la expresión ¿si? y lo que se solicita es despejar a n para eso hay una propiedad de los logaritmos que es logaritmo natural de a igual a n por logaritmo natural de a de tal manera que nosotros podemos escribir aplicar logaritmos en ambos lados de la ecuación y me queda logaritmo natural de 2 es igual a n logaritmo natural de 1.025 debido a esta propiedad y despejamos n pasa dividiendo 1.025 en su logaritmo hacemos la operación y me queda logaritmo de 2 punto 69 31 4 logaritmo de 1.025 es punto 0 2 46 9 con todos los decimales me da 28 28 que trimestres si es 28 trimestres bueno ahí aparece punto 071 si usted lo hace con su calculadora bien le debe de dar punto 071 que implica eso que si son 28 trimestres divididos entre bueno son 28 divididos entre 4 que son al año el resultado es 7 años si eso es lo que tarda en duplicarse una inversión para el inciso B en que tiempo se va a triplicar nuestra inversión que tenemos con un interés por periodo de 1.025 pues entonces el capital nuestro monto deberá ser igual a 3 veces C estamos hablando de que se triplica el capital bueno pues debe de ser 3 veces C el monto y esto va a ser igual a C que multiplica a 1.025 elevado a n cancelan las 6 y me queda este logaritmo natural de 3 es igual a n logaritmo natural de 1.025 entonces n a que es igual haga con su calculadora logaritmo natural de 3 entre el logaritmo natural de 1.025 y me queda 44.49 periodos si estamos hablando de trimestres entonces tenemos que dividir 44.49 entre 4 esto es igual a 11.1 años si en que tiempo se triplica nuestra inversión con ese interés periódico en 11.1 años son largos plazos pero bueno este manejo de de razonamiento me permite en gran medida la toma de decisión la toma de decisión los modelos de inversión principalmente tomando como base los capitales que tenemos o tomando como base el monto que esperamos en cuantos años por eso es que les comentaba en los proyectos por ejemplo en los proyectos de inversión cuál es el costo si o sea que es el capital inicial cuál va cuál va a ser el el costo final la diferencia es lo que se gana en qué tiempo bueno pues en el que nosotros decidamos por eso es muy importante el dominio en este caso de la fórmula la fórmula del interés compuesto como capital uno más y elevado a la n incluso se aplica en el crecimiento poblacional si hablamos de personas personas que tienen una una tasa de crecimiento poblacional dada entonces puedo determinar cuántas personas vamos a ser en determinada cantidad de tiempo también lo van a ver ahí este aplicable a otros modelos análogos hasta aquí sería el ejercicio saludos cordiales conmigo